Hola yo soy Alejandro y esto es un poco de la producción de mi próximo cover a estrenar Idol de BTS Bueno lo primero que hice fue grabar y esto es un poco de como grabé La segunda cosa que tuve que hacer fue producir el cover y esto es un poco de como lo producí Aquí les dejo un pequeño adelanto de lo que se viene Si quieres ver el resultado final de esto no olvides estar en este canal en la fecha que está apareciendo justo aquí Y nos vemos en el próximo video Chao